Música Apreciados miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Agraria, en mi carácter de rector y en nombre de la Dirección Superior de la Universidad, me dirijo a ustedes en ocasión de este tiempo en el que celebramos las fiestas de Navidad. Queremos desearles a nuestra apreciada comunidad docente, a nuestra apreciada comunidad de trabajadores administrativos y a nuestra querida comunidad estudiantil, que este tiempo de Navidad sea un tiempo de dicha, de paz, de regocijo familiar, un tiempo de celebración en familia y que de la mano de muchas bendiciones que el Señor pueda darnos, podamos pasar estos días en amenidad con nuestras familias. Un tiempo en el que también podamos completar proyectos que no hemos logrado realizar y que luego de estas celebraciones, bajo la bendición de Dios, podamos retornar todos y todas sanos y salvos a nuestra querida Universidad Nacional Agraria para iniciar juntos un grandioso año 2019, que desde ya estamos seguros estará lleno de mucha dicha, de mucho éxito, de mucha bendición y sobre todo de mucha satisfacción por el trabajo que juntos vamos a realizar por esta centenaria del agro, nuestra querida Universidad Nacional Agraria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!